bienvenidos hoy amigos vamos a compartir un poco más con la cuenta secundaria vamos a compartir un poco más de warship cuatro salas donde el día de hoy vamos a colocar ya las minas a boom ok y la última defensa que me faltaría colocar serían los lc y ya nos podemos pasar amigos tranquilamente a jugar en cinco motores ya con cuatro salas maxiado gay después también por aquí hay un nodo extra de defensa este de aquí pero tampoco es que la gran cosa entonces es así que no lo voy a sacar me voy directamente a cinco motores bien vamos a colocar la mina boom aquí son cuatro minas boom más ahí lo voy a dejar ok bueno a ver bueno creo que está decente ok vamos a ver cómo sirve el diseño si se defiende no se defiende y nada mañana entonces ya estaría amigos sacando los lc por fin ok porque me faltarían dos cofres más dos cofres más para sacarlo o un cofre más para sacarlo así que recién mañana vamos entonces a compartir algunos ataques lo importante igual que ya estamos en liga de oro y los cofres los estoy cobrando el día de oro así que ya con eso estamos tranquilos a ver este diseño nada mal una cosa más como pueden ver estoy utilizando matones cañón de bichos y zucas para el ataque porque matos zucas si se puede atacar con matos zucas pero si usamos el cañón de bichos me ahorro zucas y matones extra y puedo hacer más ataques por eso es que estoy utilizando esta combinación no porque realmente sea una combinación más fuerte porque si llevamos cuatro zucas y cuatro matones mucho más fuerte pero bueno ya me entienden cómo es el tema de jugar sin tropa infinita hay que tratar de mantenerlo como sea no tratar de mantener y hacer muchos ataques vamos un dos tres cabán y una más de matón por la parte izquierda voy empezando a shockear el dinamitero ok acá hay que hacer que las zucas se separen mitad por derecha mitad por izquierda espero que se separen bien por ahora está funcionando creo que se van a se van a separar se van a ir un poco se van a ir por derecha en creo espero que sí este montoncito se tiene por por derecha para que esto funcione bueno se fueron los bicharracos ya es algo vengala directo al motor no pierdo tiempo aquí y vengala atrás 1 2 3 4 vengala al motor y remate final bueno este diseño que estaba este diseño amigos estaba raro estaba raro que es como que no sé qué quiso inventar pero de todas maneras igual no me costó mucho porque hay diseños que me cuestan dos minutos e incluso hago menos de dos minutos a unos 50 unos 55 pero son diseños así que están bien separados los motores pero con la defensa bien distribuida entonces cuesta bajarlo con este combo de matos uca no acá arriba el por ejemplo hace unos 43 por debajo de los dos minutos así que ganamos tranqui bien vamos en busca el siguiente rival como pueden ver atacando con esta combinación podemos hacer varios ataques ya hice 3 antes de empezar a grabar que ya estaba jugando dice 3 ataques antes de empezar a grabar y me quedan para hacer unos 34 ataques más a ver este diseño está bueno este está fácil para hacerlo con guerreros está muy fácil amigos porque el dinamiteron y el colmo llegan al motor yo podría que meter tres guerreros aquí el resto de guerreros con cabana aquí y después con humo hasta el motor y esta caña el ataque que que yo hacía antes en los primeros días con mi cuenta principal pero bueno aquí hay que barrera así que vamos a ver qué tiempo con qué tiempo terminó esto cañón de bichos suca mantón cañón de bichos 2 de suca saco cabana perfecto una más de matón por la parte izquierda espero que esta azúcar sean suficientes para tumbarse este motor de aquí de la derecha ojalá que sean suficientes va todo bien por ahora todo tranquilo perfecto amigos todo bien por ahora voy a tirar una bengala para reacomodar la tropa con un shock al dinamitero y al colmo y reacomodamos un dos tres cuatro una resurrección de cabana aquí me quito el colmo y bengala el motor ya bueno me quito el como y el llama que está ahí también bengalas al motor de una bengalas al motor de una y doble shock aquí al llamas cañones bengalas al motor aquí hice menos tiempo eh para barrer este diseño para barrerlo así completo si que se tarda bastante también estaba pensando en sacar los guerreros sacar el humo para hacer esos ataques que hacía antes que está bueno pero si hago eso si sacamos guerrero y humo obviamente que en algunos diseños lo vamos a poder reventar súper rápido pero después no vamos a retrasar mucho en sacar el quinto motor y ya no queda mucho tiempo esta temporada es muy corta ya quedan pocos días así que voy a voy a irme a cinco motores ok sacamos un cofre más perfecto bueno con el próximo cofre entonces amigos ya tenemos lanzacohetes es lo último si es lo último aquí bueno las fichas puedo poner un poco más de salud un poco más de energía nada más me queda todavía tropa vamos al siguiente rival a ver aquí diseño parecido eh en este caso a ver es lo mismo eh acá tengo que hacerlo nunca hace rato matón zucca cañón de bicho cabán e incluso doble cañón de bicho ahí por el medio y las zuccas una y una para izquierda a derecha pero primero obviamente hay que barrer hay que barrer el centro ahora sí una de de matón una de zucca por izquierda y ahora otra de matón y zucca por derecha y ahora otra de matón y zucca por derecha bueno con cabán empezamos ahí a resucitar matones tres bien el motor del fondo lo vamos tirando a caño un dos tres cuatro ahora sí bueno ahora limpiamos un poco el centro de la base y después ya preparamos energía también para tirar dos shock y tirarnos bengala directo al motor hay que quitar ese colmo pero que sí que va a fastidiar demasiado vamos a quitarnos ese colmo con bengala directa y de aquí ya podemos hacer bengala directo amigos al motor una vez que me quite ese colmo pesado bengala al motor ahora sí shockeamos metra importante shockear esa metra si se la puede shockear dos veces lo hacemos dos veces shocke a la metra bengala al motor y remate final casi el mismo tiempo amigos que el ataque anterior sí dos minutos dos y segundo el ataque anterior dice 2 10 buenos diseños aparecen también el día de hoy el rival lo acabo rápido a ver 1 49 ok vamos bien me queda para un ataque más sí me queda amigos para un ataque más a ver este diseño mismo diseño así que hacemos la misma jugada hacemos la misma jugada matón suca cañón de bichos matón matón cañón de bicho suca suca por izquierda doble suca por izquierda y cabán cabán por izquierda también obviamente perfecto perfecto aquí lo que si aquí como que aquí hay que barrer mucho más que en la batalla anterior en el diseño anterior porque aquí hay más minas por el camino y hay que barrer para que los matones pisen la mini y no el azúcar perfecto hasta ahora vamos vamos bien 1 2 3 4 me tiro el motor del fondo y de aquí ya venga la final venga la del motor final aquí se va a salir un lindo tiempo venga la doble shock aquí el motor me lo dejó muy al medio si ustedes dejan el motor más en la esquina más se demora a llegar y más hay que limpiar así que eso también tengan en cuenta no pongan un motor ahí porque se puede sacar el ataque todavía mucho más rápido que alice un tiempazo el rival no no creo que haga ese tiempo ni me supere no no me va a superar ese tiempo ni a palos obligadamente tiene que barrer un poco más bueno quería agradecer amigos antes de ir despidiéndome quería agradecer a toda la gente que ayer me saludó comentó el vídeo el vídeo de ayer que subí con la con los cuatro cañones destructivos que está muy potente la defensa que voy a pasar a responder cada uno de esos comentarios y en el vídeo que su amigo por la tarde estaré saludando el vídeo de ayer porque tendría que haber mandado los saludos ahora pero como estaba concentrado con los ataques me olvide ayer así que el vídeo que suba más tarde mandaré todos los saludos que debo ok bien perfecto vamos entonces estamos tengo 24 diamantes si tengo tengo amigos a ver o si no en vez de poner una de nada voy a gastar si gano amigos esta subimos a rango 17 si gano está a ver diseño que diseño es a diseño lindo diseño interesante nada mal nada mal diseño bueno amigos si entro por izquierda voy a tardar demasiado a doscientos por derecha lo voy a hacer más rápido y por aquí los ls me van a dar por todos lados por todos lados qué mocaso amigos me pareció un diseño muy bueno justo al final y no me queda otra tiene que entrar por izquierda si no no la acabo ni a palos em ya fue amigos aquí creo que pierdo por tiempo epa el rival encima ya me barrió dos motores al toque está loco apa tres motores ya será que está con guerreros o es un crack no sé bien paso mes bueno voy a hacer lo mejor posible amigos vamos por suerte el ataque arrancó decente me voy a tirar el primer motor de la derecha el del medio sin problemas ya está bueno el diseño porque miren como me deja las minas en el camino o sea para tirar bengala de un halo loco está complicadito puede que me salga mal vamos tirando el motor del fondo 1 2 3 4 y me dejo un conmo en el camino también muy bien pensado eh me gustó este diseño bien me quito el conmo ya amigos y y vengala el motor me quito el conmo y vengala el motor y ya fue ojo que el rival no se tiró el último motor que pasó amigos no se está tirando el último ahora sí se tiró el último motor muy bien ráfaga y un shock bueno vamos a ver 2 22 no estuvo tan mal pero vamos a ver que el rival me dio la sensación de que lo hizo rápido pero vamos a ver igual el último ataque uff 2 minutos parecía que lo había hecho rápido vamos entonces a ver la repetición de este ataque rapidito me da la impresión de que lo había hecho súper rápido pero no entró 4 matones 4 zucas sí es un combo muy bueno claro tiró el primer motor a caño tiene la energía al máximo ya todos los nodos desbloqueados y maxiados claro el primer motor cae rápido y los otros dos también porque estaban en la orillita de la playa claro era eso digamos yo pensé que se había tirado los dos de la orilla primero y se había tirado rápido este de acá que era imposible claro se tiró el otro caño de entrada entonces me daba esa impresión de que lo había hecho al toque y después para tirar el último motor ahí sí que se cagó porque tiene los conmos de entrada los conmos de camino perdón y aparte tiene esa ahí tiene el marino y el marino miren eso le dejó sin zucas casi la mitad se llevó de zucas entonces ella barrió lento ahí ahí cago así que nada subimos amigos a rango 17 en 4 salas el día de hoy ya como pudieron ver me coloque lo que son las minas miren eso eh ahora amigos con este con este cofre gratis del rango 17 saco amigos los lc y los puedo subir hasta level 3 incluso lo puso el nivel 4 a ver si ya lo puedo subir si amigos lo subo el 4 y después los voy a maxiar obviamente ahí está nivel 4 de una sin miedo al éxito vamos a meter lc atrás aquí con el aquí con el llamas voy a meter un lc por si alimente tropa por aquí y y para los que metan tropa por este lado le voy a dejar este lc también amigos ahí un lc re jodido amigos ahí lo voy a dejar ahí se los voy a dejar para que les juega si entra por izquierda y este de acá jode si entra por derecha ahí está listo amigos ya tenemos el diseño de 4 salas ahora si amigos al máximo a tope ahora tranquilamente amigos vamos en busca cuantos días nos quedan 12 días de temporada nos queda tiempo suficiente para sacar el quinto motor y maxiarnos en 5 salas y con eso en 5 salas vamos a intentar llegar a liga de diamante una vez que lleguemos a la meta ahí dejamos la temporada ok así que nada solamente es cuestión ahora de seguir jugando un poco más y llegar lo más alto que se pueda cualquier duda pregunta me lo dejan la parte de los comentarios un saludo nos vemos más tarde en el siguiente vídeo donde estaré mandando los saludos que debo del día de ayer y si puedo también mando los de los que dejen en este vídeo también los si los puedo los saludar también a hoy la tarde ok así que nada gracias a todos un abrazo y hasta la próxima